Te iba a decir que lo pusieras de que full... ¿Sí? Lo hiciste, maldita. Lo pusieras full modo difícil o algo así, que hicieras de que una dinámica de tantas veces me muero, pues, no sé, regalos subs al chat o algo así. No hay pausa, eh. Enough training. Ya sé, ya sé. Pero bueno, suerte con tu esto. Voy a subir arriba porque me vi bien de la rival, y vamos a dar c... Adiós. Eso es un no-hit. Empezaron a enviar las invitaciones para poder comprar el Steam Deck hoy. Ah, ¿neta? Güey, yo soy pendejo, chat. Yo pensé que sí lo había comprado y no lo compré. Así que apenas hice la reservación del Steam Deck. Eh, pero pues ya luego lo probamos. Sí lo quiero probar, la verdad. Siendo que es una... Algo que sí me haría jugar juegos fuera de directo. Quiero jugarme The Witcher fuera de directo. Sé que muchos de ustedes quieren que lo jueguen en directo, pero... A ver, es que no me apoyan tanto en campañas, güey. Les voy a ser honestos. Si me apoyaran más con las campañas, me motivaría a hacer más cosas en directo, güey. Pero pues... Tampoco es como que quiero matar mi canal, güey. Entonces... Si yo soy necio y me vale verga... Streameo campañas solamente. Pero es que no me vale verga. También me importan las estadísticas porque, pues... Es parte de mi trabajo, ¿saben? Y yo sé que muchos de aquí de los que están hablando ahorita me dicen... No, yo sí apoyo así. Yo sé que sí, hay muchos que sí, güey. Pero seamos honestos. Con el Horizon teníamos una media de 4.000, güey. Cuando mi media no es esa, ¿sabes? Mi media es 7.000, 8.000. O sea... Que se vaya a la mitad, pues, no está chido para el canal. Que sí, 4.000 son un chingo de gente todavía. Aquí no le gusta tenerlos. Pero pues es la mitad de lo que normalmente tienen. Entonces dices, ok... El contenido que estoy transmitiendo no es el más chido. La gente quiere ver otras cosas. Y, pues, eso es lo que yo hago. Entonces... Tienes que analizar eso. Es tu trabajo al final del día. Y, pues, no puedes estar solamente haciendo lo que tú quieras. Que al final sí lo jugamos completo. Que lo terminamos y eso. Pero seamos honestos. No es algo que... Que te motiva un vergo a decir... Ah, pues vamos a seguir haciendo más cosas así. Porque, pues, dices, verga... Si vuelvo a hacer eso en una semana, me van a volver a... A bajar los viewers otra vez. Así, pues eso no está chido. A nadie le gusta eso. A ningún creador de contenido. No, el 2 sí lo voy a jugar. El 2 sí lo voy a jugar 100%. A lo que voy es que, pues... Hay juegos que me gustaría jugar también. Pero que yo sé que no les va a ir tan chido acá. Pues entonces entiendan que, pues... Si lo juego fuera directo no es por ser mamón ni nada. Simplemente porque, pues, es mi trabajo también y... Y, pues, quiero que me vaya bien en todo, ¿sabes? O sea, tampoco quiero... Quiero que bajen los números porque sí, güey. ¡Ay, verga! ¡Qué verga me cagué! ¡Ya le mira! Pensé que era un cuerpo, güey. Va a ser lo mismo que él, mira. ¡Vámonos! ¡Eso cabrón estoy esperando, hijo de su puta madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué pendejo! La Adrián Piedra le dio mucho a pelear, Benihu. ¡Wey! De verdad, esa... Esa última batalla estuvo muy buena, eh. Fue muy reñida. La... La que también hicieron contra... Contra Perú, güey. Creo que fue... ¿Fue España? Creo que sí. Donde literalmente fueron a bolas de fuego y ya, güey. Acabando esa partida estuvo de la verga, güey. El dos contra dos. Esa estuvo también muy buena, güey. Gracias, Magic. Gracias, Jay-Z. Gracias, Joe. Yo sí quería verte jugar el Ratchet en directo, pero sé que a todos no les llama el Dead Sad. Sí, o sea, por ejemplo, Ratchet a mí me gustó mucho y lo he jugado... Llevo como unas 10 horas jugadas con... Allá en Texas con mis hijas. Porque el juego es muy bueno. Eh... Es un juegazo, eh, la verdad. Pero... A ver, yo sé que en directo no me va a ver, chicos. Este juego, o sea, seamos honestos. Es que yo sé que no es mi fuerte, ¿sabes? O sea, tú sabes como streamer que algunas cosas te funcionan, algunas no. Y yo sé que las campañas no es lo mío porque yo me meto mucho en la historia, yo me gusta ver mucho el lore, me gusta... Me gusta aprender de los personajes, me gusta aprender por qué está pasando esto y la historia, esto y el otro. Uy, no, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. What? Había dos. Me sandwichearon bonito y duro, eh. Bueno, excepto Genshin, no es que Genshin... A ver, es que vamos a ser honestos, Genshin es una puta mierda de... O sea, su lore es... 50 putas biblias. Una cosa es que te den lore y otra cosa es que te den una biblia para leer, cabrón. La cagué ha comenzado. La cagué es una forma efectiva de combinar con la cabeza del enemigo. Así es la cagué. No tengo fecha para jugar Elden Ring, no lo voy a jugar ahorita. O sea, lo digo tal cual, Elden Ring lo voy a jugar en un futuro, pero todavía no. Lore en exceso. Lore en exceso. No, es que... No, no, no. A ver, Genshin no es que sea lore en exceso. ¿Sabes lo que pasó con Genshin? Que Genshin, para decirte algo como buenos días, te ponen tres párrafos. Espero estés teniendo uno de los mejores días en este momento. Eh... Lamento informarte que el día no es malo, no. El día es muy bueno. Ten un buen día. De verdad, ten un buen día. Y luego te ponen dos opciones para escoger. Es buen día, es mal día. Y así, o sea, eso es el lore de Genshin. No es un lore, güey. Es texto de más, literalmente. A mí sí me recaga eso, güey. Me recaga eso de Genshin. No tengo nada de armas ni nada. ¿Qué te llaman los juegos así, Souls? Eh... Nunca he probado ninguno, así que no sé. Todavía no sé. Me maman mucho los shooters como... Call of Duty Warzone. Estamos en campaña y estamos hablando de otros juegos. ¡Buah! ¡Buah! Nada, no es competencia. No pasa nada. Sí, a ver. Las cinemáticas de Genshin son God, eh. Hablando de competencia, que pues... Técnicamente no es porque son de la compañía, pero... Eh... Yo sí espero, de verdad. Tengo muchas, muchas ganas de que... De que Overwatch vuelva a ser un shooter muy... Muy amado, güey. Ah, lo mataron. Ah, no. Pinche arma de mierda que tenía, güey. El vato queriendo campear el logro del hijo de puta. Lo del cuchillo fue una vez solamente. Ya, pendejo. Sí, fue suerte, pero... Pero, a ver... Usarlo no está mal, ¿no? Es que quiero hacerle como los pros en ticto, güey. Que los matan y luego les habiendo el cuchillito, güey. Pero pues no me sale, güey. Se me olvida. Gracias, Chris. Eh... No, nunca lo he jugado. El Astros nunca lo he jugado, eh. Hombre, es un juego que me falta. El 2, el 2, el 2. Ah, está arriba este verga. Ah, ¿estará hasta arriba? ¿Qué? Ya te vi. Niño. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Bien! ¡Ey, qué mamada!